Bueno amigos, seguimos con un nuevo video aquí en el canal de Rebeca y los Botitas, sean bienvenidos, espero que estén bien. Bueno, fíjense que tenemos una propuesta, no sé si ustedes dicen, es que vamos a regalar a Iris. ¿Qué dicen? El que me esté muriendo no lo regalaría, hasta que yo me muera entonces ya no voy a ver ya, porque si estoy agonizando no lo puedo regalar. Mucho menos de que estoy potente, dice uno, uno puede hacer lo que uno puede trabajar. Son bromas. ¿Cómo uno? No va a pensar la gente que es verdad. Es una pequeña introducción de risa. ¿Cómo vamos a regalar a esa señorona? Para regalar la casa. Dios cual. ¿Van a decirle a los profesores que, ay no, la reina agarrará a su hija porque no lo puede mantener? ¿Qué va a decirle a la doña, la mera, mera, la doña Iris? Capotilla de alas. Dios cual. La verdad es que yo estoy sufriendo pobreza pero la verdad es que yo he luchado con ellos. Antes sea yo no como pero ellos tenían que comer los poquitos que no lo encontraban. Eso es lo que yo hacía. Así como hacía mi mamita conmigo. Yo como algo en sí, porque imagínense, cuando yo estaba sola, yo trabajaba, dejaba a mi hijo con mi mamá, ella lo cuidaba. ¿Por qué no arregla esa pesa de gente que te veía? No. ¿Por qué no se le hace? Mucho menos ahora que tiene papá, el papá ayuda bastante, lo mantiene. Que sea, tú realmente traigamos, pero vean eso que ya nos bendiciona. Eso es duro, va, Reina. De lo que usted le pasó, porque te digo una cosa, que uno a veces, este, con marido, dice, a veces pasa unas fricciones, y ahora sin marido. Es peor. No es el sentido de que el hombre cargue la mano de uno, sino que, porque a veces no da, no alcanza. Pero, yo creo que Reina con Marlon sí salía, sí podía ayudarlo, pero ya con un montón, yo veo que ya no puede, solo uno de madre. Ah, no se puede. Ajá, ya no se puede. Ya cambié solo con Marlon, sí. Bien, pero quiere ganar, porque ya son tres, cuatro minutos, ya uno sube más, digo, yo creo que ya el dinero que uno gana no le alcanza a uno, para darle bastante comida, o darles el estudio. No, no. Cambia ahora, no, porque ya son dos. Ajá, porque la verdad es que sí, con Cefas me ayudó bastante comarlo, ¿no? Qué bonita, porque no tuvo un reproche o decirle. No, eso es lo que él me decía, vaya a escribirlo, que estudie, porque imagínese ahorita como dice, él se arrepiente porque no estudió. Entonces ya no es la bebé. No, la verdad es que uno, no, no, está chiquito no puede mandar a sus papás. Los padres saben por qué, también por las crisis de pandemia. Y como dice mucho, tenía muchos niños, a mí no le alcanza el dinero. Entonces están, ajá. Hay que darle razón a los padres también. Y darle gracias por traerlo a uno al mundo. Sí, porque uno de hijos no tiene la culpa, sino que uno de padre va de lo que uno hace, de lo que uno hace, de lo que uno hace, de los cinco pensamientos. Entonces, este, pero no vamos a ese tema porque yo siento que es muy triste. Sí, porque. Es un recordatorio. No, no es fácil, creo yo, pasarlo. Yo no lo he pasado y no me gustaría pasarlo porque el Boris me cuenta también de su vida y yo lo escucho. y todo, pero yo digo, que seas esa vida, ajá, yo le digo, yo no, yo no me puedo, no, no, no sé por qué no lo he pasado, le digo yo, y yo gracias a Dios crece con mi papá y mi mamá, con los dos malos que sí que necesitan, pero ven el caso de Marlon, casi combinó con el de abuelo, y solo que mi hija es nuestro otro marido, pero sí sufrió, de igual manera yo con mi mamá también, sufrí, pero mi mamá no, tampoco, yo no estoy con mi papá sola, ala, es duro, ma, es duro, pero la verdad, sabías que estudiante sea algo, ma, entonces como le digo, mamá, lo que sigue estudiando ya es que él tiene la oportunidad, sufrí, y también, este, eso de, de que si yo lo sufrí, mis hijos también no tienen que sufrir, no, si yo lo sufrí, mis hijos que no lo sufren, de igual manera, porque imagina cómo uno va a hacer sufrir sus hijos, no, 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 bueno, no, no sé que no, el trauma quizás va a ser de uno de viejo, pero no de ellos, ajá, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video, vamos a hacerle canso a los otros comentarios que antes yo o a las personas, gracias, comentar, y siempre aconsejarnos, danos buenos consejos, y aunque sean malas críticas, pero siempre gracias, ma, como me estaban diciendo, y este, este, leí un comentario que decían que por qué yo no sacaba esas puertas que tenía ahí, porque como señora Iris, o señorita Iris, con mucho respeto, va a venir acá, entonces me dijeron que sacara esas puertas, para tenerlos más amplios, entonces, gracias por este consejo, y ahorita lo vamos a hacer, vamos a arrancar y lo vamos a sacar para afuera para que entonces, José va a ayudar a Reina, Marlon también va a ayudar, yo voy a agarrar el teléfono ya la llevan, la van a pasar para atrás, y eso es cierto, para que Reina tenga más espacio, no se, no se, no se, que no se llene esa casa de chunches, porque es una casa muy bonita, y no es justo, va, que se ponga fea, miremos un rato a señor Iris, hola, 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 pepsicola, jajaja, ala, esa pesa más, allá abajo, José y Marlon, como caen cenizas de eso, de caña, de caña, sí, como aquí queman eso, va, y aunque uno está barriendo cada poco, pero por una somos beneficiados, porque aquí siembran la caña, de Guatemala se exporta el azúcar para varios lados, y, ay, sí, o sea, que allí no había puerta, así como aquí, ve, así como, ah, yo me imaginaba que sí había, ah, no, iba a amarlo, ah, no, eso no, porque se va, se va a secar, se va, ah, sí, para que vean todos de cómo quedó, este, la, la puerta, Marlon va a pintar, ahora no va a pintar, aquí está la Iris, aquí está la Iris, nena, hola, 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 ahí la andan colaseando, o ahí está entretenida, mejor dicho, qué es eso, ay, no, yo me quedé, por eso me quedé en silencio, y así dice, mire, está platicando, qué, mamá, qué pasó, qué cara me viste, porque sí me asusté, sí, eso se oye como un latido de corazón, sí, ajá, se oye como un latido de corazón, y a mí sí me, que me espantó eso, pero la Iris no se, no deja de verla, mire, no, Iris no me quita la, coqueta, coqueta, esa nena, es tan linda, coqueta, pero qué gorda va, reina, bien gorda, bien chula, la verdad es que, como lo vuelvo a decir, uno tiene que tener la confianza de Dios, y los hijos crecen, sí, que Dios no sea su voluntad, y quieran o un niño siempre se enferma, pero hay que tratar la manera de cuidarlos, cuidarlos, es cierto, ok, entonces nos vamos a ir de este pequeño video, cada día mejorando con reina, y ahí vamos luchando, y Marlon también que nos ayuda. Y sus comentarios, comentar siempre lo malo que nosotros tenemos, y me meo mucho la cámara, pero es por los nervios, y también comenten ahí que más. Lo bueno y lo malo. Yo no les voy a poder leer los comentarios, pero siempre, de igual manera, gracias. Ahí le vamos a pasar el chisme. Sí, ok, nos vamos a ir, nos vemos, hasta en una próxima. Hasta la próxima, bendiciones. Gracias.